Con un desarmador de paleta o desarmador plano Y unas pinzas que es lo que tiene a la mano Voy a retirar el casco de la tuerca, de la llanta Ahorita les voy a explicar por qué lo voy a hacer Por qué le voy a retirar el casco Ahorita se los explico por qué Déjenme lo retiro La vamos a pegar Vamos a pegar Ahí está Ya se le hizo un hoyo Ahorita les voy a explicar por qué Por qué se los estoy retirando Miren Vamos a hacerlo de esta manera Vamos a hacerlo de esta manera Ignoren el perro que está ladrando De esta manera Ahí está Ahí está Bateé un poquito pero Se lo quite Miren Ya quedó la tuerca Sin el casquito Así está Originalmente Viene así Así viene Con el casquito Por qué se las quité Ahorita les voy a decir por qué Miren La vez pasada Andaba En carretera Se me ponchó una llanta Se me ponchó una llanta Déjenme acomodar la cámara Se me ponchó una llanta Entonces Yo andaba confiado Este Que traía mi herramienta Y no la traía La verdad No me había dado cuenta Que no la traía Entonces Se me ponchó una llanta Quise conseguir una llave Y conseguí esta Muy apenas Esta Este Con lo que traía La quise cambiar Pero Este Los Las tuercas Que traen casquillo Que traen el casco Hace cuenta que No No entran Y en la llave de cruz Tampoco entraba Entonces yo andaba confiado De que con esto La iba a cambiar Este No entraban Entonces No Conseguí otra Otra llave Que lo que hizo fue Este Barrerme Mira aquí traigo la tuerca Me la acabo de barrer Miren Entonces Se me ocurrió Como son de casco Se me ocurrió romper el casco Para que la tuerca Quede ya lo que es Este Así Sin el casco Como les menciono Aquí está Miren Así Ya para que queden Sin el casco Y de esa manera Ya lo que es la llave Ya entra Mira Ahí ya entra Y ya se atora Pero con el Con el casquito Aquí tengo una con casco Aquí Nomás se barre Mira nomás Nomás se barre O sea no No entra Entonces Se me ocurrió Con un desarmador Que es lo que traía La mano Y unas pinzas Retirarle la Lo que es el casco Lo que es el casco Y fue De esa manera Que ya pude Quitar la llanta Entonces Entonces le retiré El casco A todos los tornillos Porque no podía Quitarle Los tornillos Este Para poderle Aflojar la llanta Y de esa manera Lo resolví Esto solamente Lo hace para una emergencia Ya que El casquito Le da protección Al tornillo Para que no le caiga agua Y no se oxide Ya en cuanto Tengan la oportunidad Este Como en este caso Yo Este Le retiré Los Del casco A las tuercas Pero ya En cuanto llegué a casa En la primera oportunidad Que tuve Ya fui a A comprar nuevas Este Ahora los compré De fierro Que ya no llevan El casco Que obviamente Estos son más Este Ahí se pueden dar cuenta Y aquí Ya embonan Bien Miren Y estos ya No son de casco Ya son de fierro Entonces Este Lo que voy a hacer ahora Es Retirarle los casquillos A las demás Y ya los voy a empezar A reemplazar por esto Para no volver a pasar El mismo problema Les digo Por si en algún momento Este Les llega a pasar Ese detalle Que su llave No agarre Y si se dan cuenta Que son de casquillo Pueden rompérselo Este Para poder aflojar La llanta Este De otra manera Pues nomás Se van a acabar De barrer Como yo les digo Este Entonces Yo se los comparto Mira Como les digo Aquí tengo mi tuerca Bien barrida Donde quise tratar Con el casquillo Pero no pude Entonces Lo que hice fue Retirarle el casco El casquillo Y ya quedo libre La tuerca Ya con eso Ya la pude quitar Y ahora si Como les digo Ya nomás Voy a quitar esto Y se lo voy a reemplazar Por una nueva Así es que Vamos a Hacerlo Van a ver Que ahorita ya es más rápido Y esto es más fácil Porque ya trae Ya no trae El casquillo Miren Ya con esto Se afloja Súper rápido Miren Ahí está Miren nada más Y con el casquillo No se puede Porque Porque este Eso es para cuando No traigan algo Una herramienta Adecuada En la mano Este Que no se le cierra El mundo Puedan resolverlo Miren Ya le quité La tuerquita Ya sin el casquillo Miren Por eso les decía Que hay que conseguirle Porque como queda hueco Para que no le caiga agua Entonces ya La voy a reemplazar Por esta Que es la nueva Esta ya es de fierro Totalmente Ya no trae casquillo Esta ya nomás Se la vamos a poner aquí Se la vamos a poner aquí Lo apetamos Ahí quedó Ya quedó Así Ya Sin esta tuerca Como les digo Entonces es que Yo les comparto Este tip Por si les llega a pasar Algo Similar Para que lo consideren Y lo tomen en cuenta Así es que Yo se los comparto Y nos vemos En la próxima